Los textos de hoy nos hablan de la universalidad de la salvación. Dios mismo nos convoca y conduce nuestro espacio hacia Él. Nos recuerda su deseo de que conozcamos sus caminos y busquemos de manera incansable la salvación. Somos invitados a vivir con esperanza, a reafirmar nuestra fe en Cristo, en la unidad del Hijo de Dios. Con disposición participamos en la celebración del misterio eucarístico. De pie recibimos a quien nos preside nuestra celebración cantando. Hay una fiesta Hay una fiesta Hay una fiesta, fiesta, fiesta Continuamente en ti, continuamente en mí Hay una fiesta, fiesta, fiesta Desde que a Cristo yo conocí Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar El sabana nos empleemos Echa fuera demonios Al mar, los vientos y la tempestad Y yo le abran Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Con todo el corazón Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Esté con todos ustedes Y con tu espíritu Queridos hermanos y hermanas Muy buenos días, paz y bien Santa alegría Qué bueno encontrarnos En este vigésimo domingo Del tiempo ordinario Regocijarnos en la presencia de Dios Teniendo motivo Para dar gracias a Dios Y para orar Como son este día De la restauración Donde se está dando un acontecimiento De un cambio De gobierno, ¿verdad? Ellos Para que este nuevo gobierno Sea realmente de beneficio Para todos los dominicanos En esta fecha tan especial De la restauración de la independencia Y le damos gracias a Dios Y queremos entrar en su presencia Y antes de continuar esta celebración Pidámosle el perdón de nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes Hermanos Que intercedan Por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia En nosotros Perdone Nuestro pecado Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo te empiega, Señor te empiega, Señor te empiega, Señor te empiega. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, a Él le sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él le sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él le sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el Espíritu Filial, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En esta primera lectura, tomado del libro de Isaías, ofrece una visión universal de la salvación. Rompe el particularismo judío y abre la salvación a los extranjeros si guardan el sábado y practican la justicia. La oferta de la salvación es para todos los que ponen su confianza en Dios y alcanza plenitud cuando asocia a todos. Escuchemos atentamente esta primera lectura. Así dice el Señor, guardad el derecho, practicad la justicia, que mi salvación está para llegar, y se va a revelar mi victoria a los extranjeros que se han dado al Señor para servirlo, para amar en nombre del Señor y ser sus servidores. Que guardan el sábado sin profanarlo y perseveran en mi alianza. Los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración. Aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración y así la llamarán todos los pueblos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, que todos. Señor, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tu camino. Todos los pueblos tu salvación. Señor, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra Señor que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben Oh Dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe Señor que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben Señor que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben El apóstol Pablo es consciente que la salvación es un don de Dios por lo que trabaja incansablemente para que el evangelio llegue a todos judíos y gentiles Somos objeto del amor de Dios y todos podemos alcanzar su misericordia anhelando la salvación Escuchemos atentamente la segunda lectura tomada del libro de los romanos Hermanos Os digo a vosotros los gentiles Mientras sea vuestro apóstol haré honor a mi misterio por ver el destino emulado de mi raza y salvo a alguno de ellos Si su reprobación es reconciliación del mundo ¿Qué será su reintegración si no volver de la muerte a la vida? Pues los dones y llamada de Dios son irrevocables Vosotros en otros tiempos erais reverde a Dios pero ahora a rebelarse a ellos habéis obtenido misericordia Así también ellos que ahora son reverdes en ocasión de la misericordia obtenida por vosotros alcanzarán misericordia pues Dios nos encerró a todos en la rebeldía para tener misericordia de todos Palabra de Dios El evangelista Mateo nos recuerda que la salvación salvadora de Jesús no tiene límites ni fronteras cura a una mujer pagana extranjera La pertenencia al reino no se basa en el color de piel o en la cotidición social sino en que recibamos a Cristo con una fe sencilla y sincera pongámonos de pie para escuchar el santo evangelio Junto a ti, Jesús, besaré Tu palabra quiero vivir Tú me haces sencillo, Señor En tus manos me dejaré Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro Y Sidón Entonces, una mujer cananea Saliendo de uno de aquellos lugares Se puso a gritarle Ten compasión de mí, Señor Hijo de David Mi hija tiene un demonio muy malo Él no le respondió nada Entonces, los discípulos se le acercaron a decirle Atiéndela Que viene detrás gritando Él les contestó Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel Ella los alcanzó y se postró ante él Y le pidió Señor, socórreme Él le contestó No está bien echar a los perros el pan de los hijos Pero ella repuso Tienes razón, Señor Pero también los perros se comen Las migajas que caen de la mesa de los amos Jesús le respondió Mujer, qué grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas En aquel momento Quedó curada su hija Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas Nos encontramos en este vigésimo domingo Donde esta liturgia de la palabra Nos presenta El testimonio de fe De una mujer Y como se ya Ni siquiera dice el nombre Dice una mujer cananea Significa que no era Del pueblo de Israel Que no profesaba La misma fe Es una Definida como una mujer Pagana El pagano La pagana Eran aquellos que No creían En Dios Supuestamente Que no tenían una religión Como en el caso del pueblo de Israel No tenían la creencia que tenían Ni practicaban Lo que ellos practicaban A nivel de religión Entonces Nos encontramos a Jesús Que va caminando Que sale Hasta esa ciudad De Tiro y Sidón Y se encuentra con aquella mujer Que Le grita a Jesús Esta mujer No se queda En la orilla Rezagada Sino que ella busca Ella le grita A Jesús Ahora tú y yo Cuando tenemos un problema Nos quedamos en la casa Varado Esperando que todo se resuelva O le gritamos A Jesús Esta mujer Le grita A Jesús Hijo de David Ten compasión De mí No le parece Esta frase Como otro pasaje Del Evangelio ¿Quién Ha utilizado Esta frase? ¿Se acuerdan? Por ejemplo El ciego Que no veía Que se dio cuenta Que Jesús Estaba pasando Le gritó Jesús Hijo de David Ten compasión De mí Y con esta frase Aquella mujer Pagana Está reconociendo Que Jesús Es el Señor Que Jesús Es el Hijo de Dios Enviado Por el Señor Y anunciado Por los profetas ¿Qué está haciendo Esta mujer? Está haciendo Una confesión ¿De qué? De la fe En Jesús Jesús No le responde Nada Los discípulos Le dicen Al Señor Atiéndela Que viene detrás Gritando El Señor Le contesta Solo me han enviado A las ovejas Descarriadas De Israel Ella lo alcanzó Y se potró Ante él Y le pidió Señor Socorreme Jesús le dice Que solamente Había sido enviado Para las ovejas Descarriadas De Israel Jesús le dice No está bien Echar a los perros El pan De los hijos Pero la contesta De aquella mujer No es desistir Echarse atrás Y decir Porque me rechazaron Me voy No Aquella mujer Sigue insistiendo Y Le dice Esta respuesta Tan inteligente Al Señor Que el Evangelio Nos propone En el día de hoy Tiene razón Fíjense que inteligente La mujer Tiene razón Señor Pero también Los perros Se comen Las migajas Que caen De la mesa De los amos Esta mujer Cananea Esta mujer Pagana Porque no Praticaba No tenía La creencia Que tenían Los israelitas Nos está dando Un gran Testimonio De la fe Por eso El mismo Jesús Le dice Mujer Que grande Es tu fe Y donde está La grandeza De la fe De esta mujer Ustedes saben En varias cosas Lo primero Es que esta mujer Descubre Que el mensaje Que Jesús Viene a traer De salvación Es un mensaje Que no solamente Para el pueblo De Israel Sino que es un mensaje De salvación Universal El pan De la palabra El pan De la salvación Por eso ella dice Pero Aunque sea En la migaja Del pan Déjala caer Señor Con eso Nos conformamos El pan De que estamos Hablando Es el pan De la palabra De Dios Es el pan Del amor De Dios Es el pan De la salvación De Dios Y esta mujer Cananea Una de la Grandeza De su fe Es porque Ella reconoce Que Jesús Ha venido A traer La salvación Ha venido A traer El pan Del amor Y la misericordia No solamente Para el pueblo De Israel Sino para Todos aquellos Que abran El corazón A Dios Eso Descubrió Esta mujer Canarea Es la grandeza De su fe Una de la grandeza Otra es Que ella Reconoce A Jesús El hijo De Dios El salvador Otra de la grandeza De su fe Es que ella No se desanima No se desanima Ante la negativa Del Señor Ante la dificultad Ella no se echa atrás Sino que sigue Perseverando En la fe Que gran enseñanza Nos da esta mujer Cananea A cada uno De nosotros Tenemos que aprender A reconocer Al Señor Que Él es Dios Que Él está por encima De todas las cosas Y mantenernos Firmen Perseverando En la fe Que Él nos Ha regalado El Señor Nos ha hecho Una promesa De salvación A ti Y a mí Y tenemos Que mantenernos Firmen En esa fe Y no desesperarnos No perder La esperanza No perder La ilusión De vivir No perder La ilusión De una vida Mejor Que nos espera En el Señor Que puede comenzar Aquí Y que nos espera En el Señor Cuando Si realmente Vivimos En Él Por eso El cristiano No puede Desilusionarse Ante los problemas Sociales Ante los problemas Que nos presentan Los gobiernos Ante la corrupción Ante todos Esos problemas Tenemos que criticarlos Tenemos que Hacernos conscientes De ellos Y de todos Los problemas Sociales La falta De una salud Digna Para todos De todos Los problemas Sociales Tenemos que Hacernos Conscientes Y Criticarlo Y procurar Que mejoren Pero Pero nunca Podemos perder Hermanos Y hermanas La fe De que Nuestro país Puede mejorar De que Tú y yo Podemos mejorar De que Mi familia Puede haber Algo mejor Es el mensaje De salvación Que el Señor Nos da No te desanimes Si persevera En la fe Obtendrá El milagro De la salvación Eso tuvo Esta mujer Perseveró En la fe No se echó atrás En la dificultad Y recibió El milagro De la salvación Este mensaje De Dios Este mensaje De salvación No solamente Es para Un grupito Este es No es solamente En aquel tiempo Comenzó a decir El Señor Jesús No es solamente Para el pueblo De Israel Este mensaje Es universal Este mensaje Para ti Para mí Este mensaje Para todos El mundo Que abra Su corazón A la fe Y crea En Dios En su gracia En su amor Y en su misericordia Se identifique Con esto Y quiera Ponerlo En práctica El mensaje De Dios Es universal Porque muchas veces Nosotros Queremos Hacer El mensaje De Dios La salvación De un grupito De lo que Venimos a la iglesia Los domingos De lo que Estamos en el grupo Tal No El mensaje De Dios Se tiene que Expandir Para todos El mensaje De Dios Tiene que llegar A todos Es para todos Es para que todos Nos convertamos Al Señor Es para que todos Transformemos Nuestros corazones Y seamos Mejores seres humanos Seamos Mejores Familias Seamos Mejores Mejor Nación Mejor País Hoy que estamos Celebrando La restauración Hoy que está Habiendo Un cambio De gobierno En medio De una situación Muy difícil De una pandemia En medio De dificultades Económicas Serias Por esta Enfermedad Tenemos que Renovar La esperanza Tenemos que Renovar La fe Y tenemos Que seguir Orando Por nuestro País Para que Estas Nuevas Autoridades Realmente Llenen Las expectativas De que Realmente Vale la pena Se puede Cambiar Se puede Hacer un Buen gobierno Un gobierno A favor De la De la Mayoría Hay mucha Esperanza De que Se puede Hacer algo Diferente Y Nosotros Lo creemos Vamos a Seguir orando Para que Esto Realmente Haya un Cambio Real Y podamos Crecer Como Familia Como Iglesia Como País Como Nación En el Señor Vamos A seguir Orando Y pedirle Al Señor Que Él Nos regale Una fe Tan grande Como Aquella Mujer Cananea Que Aun siendo Pagana Confiesa Esta fe En el Señor Y que Podamos Hacer De esta Fe De este Mensaje De este Pan De salvación De la Palabra De Dios Un Mensaje No solamente Para nosotros Un mensaje Para todo El mundo Y para Todo el que Abra El corazón Al Señor Hermanos Y hermanas Confesemos Nuestra fe Creemos En un Solo Dios Padre De la Blis Y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. En tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, visitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para jugar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma oración de gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, con todo el corazón, con todo el alma, pidamos al Señor que nos escuche. Pidamos por nuestros gobernantes lo que hoy se posesionan para que, iluminados por la gracia del Espíritu Santo, hagan valer su compromiso de campaña y sirvan a todos y se encarguen de repartir los bienes con justicia para el progreso de nuestra Diosiedad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por los que realizan obra de misericordia en favor de sus hermanos, para que Dios premie el servicio que realizan en favor de los más necesitados. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por nosotros para que asumamos su responsabilidad el compromiso de anunciar con generosidad el Evangelio a los hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad y Dios de todo consuelo, que tanto amaste al mundo que le diste a tu Hijo unigénito, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su besa y amor, la promesa del perdón, en el vino y pan, su corazón. En su besa y amor, la promesa del perdón, en el vino y pan, su corazón. En su besa y amor, la promesa del perdón, en el vino y pan, su corazón. En su besa y amor, la promesa del perdón, en el vino y pan, su corazón. El Señor nos ha invitado a estar con Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él, en el vino y pan, su corazón. En su besa y amor, la promesa del perdón, en el vino y pan, su corazón. En su besa y amor, la promesa del perdón, en el vino y pan, su corazón. Oren, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tu sacrificio para lo más y gloria de tu nombre, para el de nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos para esta Eucaristía, a fin de que a cambio de ofrecerte lo que tú nos has dado, podamos recibir de ti tu misma vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracia al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, Es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor, a tu propio Hijo. Sino que lo que hiciste en todo, sino que lo que hiciste en todo, semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros, lo que en él amabas. Y con su obediencia, nos devolviste aquellos dones, que por nuestra desobediencia, habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo. Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos de estar, el cielo y la tierra, de su gloria. Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí, mi alma te alaba. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma y bebe todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración mía. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Osoria Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas Dora Azjana Juan Evangelista Hipólito Torres Del Mira al Monte Juan José Gavino Segarra Félix R. Catano Luz del Carmen Acevedo Joaquín Méndez Próspero Mateo Luis América Familia Edison Medina Javier Tomás Mateo David Alexander Mateo Ana Margarita Mateo Carlos Gardén Mateo Tomás Belén Belén Anastasia Díaz Armando Siriaco Ana Joaquina Jiménez María Flérida Maldonado Tulio Sánchez Báez Mercedes Sánchez Ercília Sánchez Paula Sánchez Luis Brito Mena Durán Temito Temito Sánchez Todos ellos que se durmieron En la esperanza de la resurrección Y de todo lo que ha muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios San José Su casto esposo Los apóstoles San Francisco Santa Clara San Pío de Pietrelchina Y cuantos vivieron en tu amistad a través del tiempo Merecamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer la tentación Y líbranos del mal, amén Líbranos de todos los males, Señor De la corrupción, de la envidia, de la maldad Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudado por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador, Jesucristo Dios es reino, Dios es el poder y la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra concede la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Hermanos y hermanas, compartamos un signo de comunión, fraterno Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad de nosotros Ten piedad, ten piedad de nosotros Ten piedad, ten piedad de nosotros Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso a los invitados a este gran banquete del Señor Señor, no se quita de Dios, no se quita la paz Pero se quita la paz, no se quita la paz Cuerpo y la sangre de Cristo Igual de nuestra alma para la vida eterna Amén Como brilla la aurora Cada día es tu luz Como silba el viento en cada amanecer Como vida es el aliento en cada niño al nacer Así como la risa es tu amor Como el pájaro que canta en el tallo de una flor Como el pobre que afanando busca el paz Como el triste el abatido Como el ciervo el peregrino Aquel que da y no espera Es tu amor Tu amor es tan grande mi Señor Que la tierra viste verde en cada primavera Mostrando la esperanza que hay en ti Tu amor es tan grande mi Señor Que perdonas las ofensas De los que aman con franqueza Es tan grande que me amas tanto a mí Has querido dar al hombre La esperanza y la ilusión Has prendido en mi esa llama que es la fe Y ofrendaste por nosotros Tu unigénito el Cordero Porque así como la risa es tu amor Has mostrado al hombro humilde La esperanza de vivir No he sentido en mi alma mayor paz Ni he vivido lo bastante Ni he sentido lo infinito Eres Dios, lo eres todo Es tu amor Tu amor es tan grande mi Señor Que perdonas las ofensas De los que aman con franqueza Es tan grande mi Señor Es tan grande que me amas tanto a mí Eres Dios, lo eres todo Es tu amor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Quiero alabarte Más y más aún Más y más aún Quiero alabarte Más y más aún Buscaré tu voluntad Tu gracia conocer Quiero alabarte Las aves del cielo Las aves del cielo Cantan para ti Las bestias del campo Repletan Repletan tu poder Quiero cantar Quiero cantar Quiero levantar Quiero levantar Mis manos a ti Quiero adorar A ti Tres aves del cielo S- mis cielos Cantan para ti Las bestias del campo Repletan tu poder Quiero cantar Quiero cantar Quiero levantar Mis manos a ti Oremos. Señor, después de haber recibido a Cristo en estos sacramentos, imploramos de tu misericordia, que transformados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a bendecir unas insignias para un nuevo miembro del grupo de lo del Divino Niño. ¿Verdad? Bendice el Señor estas insignias que ellas sean un motivo de bendición, de acrecentar la fe y de llevar el mensaje de salvación a través de esta devoción. A ti te lo pedimos Dios Padre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Queremos presentar a una niña o un niño que va a ser presentado. Se para aquí al frente y me dice también que hay uno de los miembros del coro que cumple año, que puede pasar aquí también para darle la bendición. Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo hermana, tú lo levantas, yo le hago la bendición, ¿verdad? Te presentamos Señor a este niño, bendícelo, dale tu amor, tu gracia y tu paz. Hazlo crecer en gracia así como tú creciste y proporcionale siempre la perseverancia y el amor para estar en ti. A ti te lo presentamos Dios Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La hermana que cumple año, hermanita, que Dios, que es misericordioso y amoroso, te bendiga. Que haga crecer en ti su amor y que siga cumpliendo muchos años más. Muchas felicidades. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Que el Señor te bendiga. Te bendeamos a ti. No sé si tenemos aviso. No. Ok. Pues hermanos, sigámonos cuidando de esta pandemia, tomando siempre las medidas necesarias. Sigamos orando, poniéndonos siempre en la mano del Señor. Porque el que se pone en la mano de Dios, Dios no lo deja caer. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, podemos irnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un lindo día, paz y bien. Santa Alegría. Vamos cantando hasta que baje su poder. Vamos cantando hasta que baje su poder, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Se mueve aquí. Se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí. El Señor, el Espíritu de Dios se mueve aquí. Gloria a Dios. Si nos somete la tierra, glorificando al Señor, el Espíritu de Dios se mueve aquí. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva. Déjalo que se mueva. Gracias. 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 Gracias.